No se me enojen, aríanos, pero bueno, esta es la verdad para esta semana, como que van a estar medio crispados. No cometan errores en el plano laboral. Para el signo de Tauro, es una semana al contrario, de tranquilidad. Van a estar como sueltos, van a ceder, van a comprender, van a lograr. Para el signo de Géminis, entre el 5 y el 8, está la clave para resolver cuestiones que tienen que ver con la pareja y con algunos amigos. Para el signo de Cáncer, semana tranquila, quizás algunos inconvenientes, estas cosas que surgen y bueno, que uno tiene que prestar atención y tratar de resolverlas. Para el signo de Leo, es lo contrario, es una semana con tranquilidad, es una semana con calidez, van a lograr como amistad. Para el signo de Virgo, hay bastante expectativa en el plano de los papeles. Los días ideales, 3, 4 y 5. Para el signo de Libra, bien, esta es una semana de caminar, van a caminar, los librianos van a golpear puertas, muy bien aspectados desde, por lo menos, el universo sagrado. Para el signo de Escorpio, mucha movilidad, van a estar no solo inquietos, sino además viendo resultados. Para el signo de Sagitario, todos los efluvios posibles para esta semana, porque es una semana realmente gloriosa para los Sagitarianos. Para el signo de Capricornio, suspenderán algunas cosas por otras, es cuestión de elegir, esto sí, pero dejo esto. Para el signo de Acuario, es una semana realmente de conciliación para los Acuarianos y para Pisces, una semana que uno puede decir es la mejor del mes, sobre todo los días 2, 3 y 4. Buenos días y buena semana para todos, nos vemos en la próxima.